¡Vamos a ver si! ¡Chale, hombre! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron? ¿No nos extrañaron? ¡SAPITO! Ya venimos. Toby viene de verde a los Zapito. Sí. Toby viene de verde fosforescente. Es una cosa que estoy feliz, que me estoy viendo el fin de semana que pasó hablando de Zapito. Viste que está el 90s Pop Tour. Sí. Y ahora sacaron el 2000s Pop Tour. ¿Y quiénes están en 2000? No sé, pero la que está sonando así bastante. Pero estoy contento. Sí, porque la que es parte de él es Belinda. Y se volvieron varios clips de ella porque ya eran como los primeros shows de Belinda en el 2000s Pop Tour. Entonces, sí. Yo tenía que hacer el... Ahí voy a hacer el TikTok. Ahí lo voy a hacer. Sí, entonces estoy feliz que si viene Aguate, vamos a ir a ver a la dueña de mis likes en vivo. A ver si viene. Ojalá por tu felicidad. Sí, en el 2000s Pop Tour. Bueno, yo no me puedo aguantar más, no sé si tengo una noticia. A ver. Pero creo que adivinen primero. Vas a ser mamá. Voy a ser mamá. No, vos que no. Te compraste un perrito. No. Te volviste a tatuar. Yo no compro. No, no. No, lo mismo me dijo. ¿Y yo? Ah, tú me dijiste. Yo dije, yo no hago milagros. Ah, pues al paso que vas mamáita chula. Pero vas por ahí que me tatué hoy. Sí me tatué. Ah, por eso es que no puedes libar. Por eso es que no puedes libar. Ay, pero eso es mentira. Eso es mentira. ¿Vos crees que la mara de las cárceles no toman cuando se... No, 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 no. No es mentira, no es mentira. Sabes que un tatuador me dijo esto. Que eso de que te pasa algo es paja. No, es que al final es una herida. No, es que espérate. Te voy a decir lo que me dijeron. No, es que tú no sabes la herida que es. Necesito que se prepare. La herida se hería en el corazón y te la marcaste con tinta. No, no. Ah, en el labio otra vez. Te tapaste la... ¡Ah, la verga! Me tapé la K. Muy bien. Me la tapé. Sí. Me la tapé. Vamos, hombre. Dale los aplausos. Dale los aplausos. Muy bien. Está chingón. Ya no hay ex. Quiero ir bien. Solo para que se me tengo la uña mugrienta porque cuando me estaba sosteniendo me entró tinta, no es porque soy sucia. Bañate, hombre. Está bien chingón. Está bien cool. Para los que están escuchando, dice Lucky. O sea, que la K la reutilizamos. ¿Y por qué no le volvieron a pasar a la K encima? Para que se borra todo junto. Ya no me importa. O sea, lo pensamos, pero dije, ¿sabes qué? No importa. Después va a decir Lucy. Literal. Ya no hay K, es Lucy. Y para mí, a ver, yo escogí Lucky. O sea, que el Lucy es de una vez. Escogí Lucky. Repórtense porque aquí. La verdad es que lo escogí, escogí Lucky a la suerte. Lucky significa suerte en español para las personas que no saben. Es que yo no speak English. Y se dice, o sea, se dice Lucky, ¿verdad? Pero en español es Lucky. Ah, bueno, sí, la Lucrecia. Sí. Y mi amigo me pone, así se llama mi tía. Y yo, no. Otro nombre. Hombre. Yo también tengo una tía, la tía Lucky. Pero amigos, todos los que me decían que me quitara esta acá, su sueño se hizo realidad y el mío también. Muy bien. Gracias. Ese era mi anuncio parroquial. La próxima semana me voy a rayar yo. De hecho, hoy estaba haciendo la cita, pero me la dijiste. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te vas a hacer? Ah, sorpresa. Nos va a venir a anunciar aquí también. Ajá. Para quitar la camisa. Se ve como un león acá en el pichillo. Un perrito. Una K, sí. Una K. No solo porque sí. Para chingarme, así es tú. Para funarme bien, como me lo merezco. Me gusta, me gusta, me gusta Lucky. Gracias. Está cool. Está cool. Gracias, amigos. Entonces, lo malo es que no puedes beber. Y yo sí puedo beber. Superamos a la X. Estoy pintado, digamos. Me tatuaron mi K. ¿Qué tal? ¿Tu fin de? Contanos en lo que me... La verdad es que estuvo cool. O sea, no, creo que ni me acuerdo qué dice. ¿Qué dice el fin de? Libaste. No. Creo que no. No dice nada. No dice nada. Fue lo más rico. No dice nada. El viernes creo que... ¿Echaste la hueva? Creo que sí. ¿Sí? ¿Qué dice? Fíjate que no me acuerdo, puedes creer. Entonces, sí libaste. Pero sí me la peleé. Se juro que borrada de cassette. No, 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 no. No, solo me la pasé en mi casa. Me la pasé rico. Como que creo que el sábado no dice nada. El domingo creo que fui con mi familia. Pero ni siquiera me acuerdo bien. Pero sé que no dice nada. El domingo está en la antigua. No dice nada. Ah, eso dice. Señoritos stories. Gracias, doy. Sí. Entonces, el sábado me la peleé. Sí, el sábado no dice nada. Y el domingo fui a la antigua. ¿Y a qué fuiste? Fíjate que con mis amigas queríamos salir, cabal. O sea, mis amigas y yo dijimos como... Hagamos algo, pero no íbamos a ir a Oakland. Porque qué hueva. Porque siempre es lo mismo. Entonces dijimos, vámonos a la antigua. Y nos fuimos súper alegre. Oye, mucho tráfico. Es que irse en domingo no. El regreso es sábado. Sí, el regreso no es pisado. Ah, no, el regreso es tu pisado. Sí. Y irse sábado es pisado. Yo voy hoy. ¿A la antigua? Sí. ¿Ese cerote qué hace? Toca. ¿Qué día es hoy? Miércoles. La vez pasada pedimos. ¿Dónde tocas hoy? Miércoles. En las vibras. Es Ladies Night. Ay, qué alegre. Vamos. Vámonos. Ahí sí es. Fuímonos. Yo sí me pico a ir. Si te picas es ahí, sí. ¿Van a Café Tacuba? No creo. Puede ser. No creo. Pero puede ser. Podría. Pero no lo he planeado. ¿Qué es eso? Café Tacuba. No lo has escuchado. Es que ese sí no es tu target. Sí, ¿no? Café Tacuba es un grupo mexicano. Pero sí ha escuchado. Pero es cool. No se oye la de. Ven y dime todas esas cosas. Tienes que escucharla. Sí. Esta sí. Esta sí seguro la he escuchado. Para los que no han escuchado Café Tacuba, si es un grupón, pues, no sé cómo irá hasta mañana. Ponerla en el micrófono, espera. O sea, acercarla al micrófono. No, esa no. Es que esa no va a reconocer. Va a reconocer más la de las flores. Ah, ese es el giveaway que estás haciendo. Sí. No, va a reconocer la de las flores. No, pero qué linda voz. Ah, sí, es una máquina. ¿Cómo se llama ahora ese brother? Ese brother tuvo como ocho nombres diferentes. A ver, sí, vamos, va. Hay que ir. Yo voy, yo voy. ¿Cuándo es? Fijo, ni más. Mañana. Hiciste el giveaway. Ya lo regalé. Ya se llevaron las entradas. Si me das como 20 entradas, sí puedo ir. Es el cumpleaños de una mía mía. ¿Cómo me tendría que llevar a todas las fiestas? A mí me dieron cuatro y para giveaway ya se hicieron. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te fue con el giveaway? ¿Se lo ganaron la gente rica? ¿Gente rica? ¿Gente rica? ¿Qué feos no ganan? ¿Rico yo? ¿Gente fea no ganan? Mierda, los giveaway se la pagó. ¿Qué? No, ¿qué no? No, gente rica. Sí. No, pero estuvo cool. La verdad que estuvo cool. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Qué hiciste tu fin? Contanos, contanos. Ni mierda. Ahora me toca andar chineto. La vida de padre este. No te echas ni una chela en tu casa, digamos. No, pero si me junto con algunos cuates o algo así, sí. ¿Y tú pones casa? Ahorita no. Ahorita voy. ¿Y normalmente sos el que pone casa? Sí, me encanta. ¿En serio? Sí. ¿Ahora yo soy al revés? Yo no soy host. O sea, yo soy buena host, pero no me gusta que la gente llegue a mi casa. Solo mis amiguitas. A mí sí me llega a armarlo en mi casa. A mí también. Me duermo así cuando ya estoy bien bolo, ya estoy. Y que se queden. Yo siempre propongo after en mi casa y en mi casa. Sí, yo también. A mí sí me llega. A mí lo que me llega es eso, cabal, que cualquier cosa me acuesta. Igual los precios. Igual pre en la casa y todo. A mí sí me llega. Obviamente ahora no me dejan tanto, pero suponete llegamar a echarse los guaros, pero en plan más tranquilo. ¿Y ustedes no creen que es un dolor de huevos como que eso de andar poniendo casa porque a ustedes les toca limpiar todo el día siguiente y hacer todo el de chongue? Mira vos. Te voy a dar un tip que yo hacía a tu edad. A mi edad. Vaso plástico. Ah, claro, 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 claro. Pero en las tortugas, Mim. Pero hay que tirar a la que tortuga. Las tortugas del mar. Estoy pensando en lo que estamos pensando. Sí, estoy pensando en la... Sí, contaminación. Ajá. Nada malo. Ah, ah, ah. ¿Qué estás pensando? Pensé que estábamos comiendo en el nombre a los condones por tortugas y yo dije que asco. A verga, puta vos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Le metiste turro al tema? No, no, no. No, es que yo... Como dije, la basura y tú dijiste que no hay las tortugas. Fíjate que dejaron un comentario en el de YouTube, que la Marte es bien caliente. No. Creo que tienes razón. No, 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 no. Solo decía, puta, esa Marte es bien caliente. Que no, que no, pero... Se nota. Pero yo pensando que me estabas diciendo como que en código las tortugas... Como que... Se hubiera dicho condones. ¿Cómo limpias las tortugas? No sé, no sé, no sé, solo mezclé la idea. No, perdón. No sé. Mel, vasos, plásticos y ahí se lava. Y si sí fuera caliente, lo menos que la haría de son condones, ¿oyeron? Y no les voy a decir si soy o no. Porque ya lo saben. Ya saben. A veros. Un par de tragos y se chingan todo. Yo estuve, ya me dieron el micrófono chafa. Sí, pueden creer, a ver, voy a romper yo el enigma de este micrófono. Nosotros tenemos, desde el día uno de este podcast, hay un micrófono que es una absoluta mierda. No, lo tengo yo. Y normalmente lo tiene Momo, pero entonces ahora, o ya nos sirven los tres cables, porque cada vez que movemos el micrófono suena... O Momo lo anda rotando como que si fuera fiesta. No, lo tengo yo, porque este es el que se... Mira, ahora todo nítido ese cable. ¡Come mierda! Este es el que se... No, ahorita soy yo el que está chingando. Soy yo el que está chingando. Ya no. No, esos cables, cámbialos mucho. Sí. Necesitamos también un patrocinador de audio. Esperen, si estás viendo esto. Vos que conoces... No, si estos son... Teren, casa instrumental, este, super sonidos, por favor, un llamado. Nos urge. ¿Ustedes creen que Momo es el que los cambia? Porque yo creo que... Yo estoy seguro que Momo viene tempranito tarde. ¿Han visto cuando uno juega de chiquito que ponen una bolita y esconden como que los vasitos y escogen cuál, ya sabes? Así que vas moviendo los... Creo que eso haces con los micrófonos. Es una ruleta rusa. Vamos a ver a quién puta le toca esta mierda. ¿A quién callamos hoy? Sí. Sí. ¿Estás hablando mucho? ¿Quién te toca el micrófono? ¿Quién se está hablando de más? ¿Quién se da el pentejo? Mirá, ahí ya se trabó. Ah, ahí está. Me gusta, entonces los dos. Sí, vale, dije, carayón. Hoy nos consentiste, entonces. Bueno, ¿y yo qué hice yo? Yo tuve una boda con Rabanes. ¿Tú no conoces a Rabanes, va? No. La vez pasada hablamos de eso, ¿cierto? Café Tacuba, Rabanes, nada. No, pero Rabanes sí tienes que conocer. Es más, de una vez, recomendó. Y no puedes estar por la vida sin saber quién es Rabanes. Rabanes. Mirá el episodio de Back Focus. ¿El último que sacó? ¿El último de Back Focus? Va. ¿Es con ellos? ¿Black Focus? Ajá. Va. Sí, Rabanes. Es un grupo panameño. Muy bueno. Acaban de llegar a un millón de streams en no sé qué. No, cien millones de streams. Cien millones de streams. Sí, hablando de millones de streams. Tienes que oír de ellos. Tienen que oír todos los que no conocen, tienen que oír. Señorita, a mí me gusta su style. Buenísima. Rolón. My Commanding Wife. Rolón. Buenísima. Y personalmente, una de mis favoritas, la pastilla del amor. Muy bien. Esa es la recomendó de hoy porque no pueden andar por la vida sin conocer quiénes son Rabanes. Perdón por nacer. Y si quieren, después les doy otra de que no sea TVT, sino que sea más actualizada. Ajá. Entonces van a haber dos recomendóis porque... No tan guay, ¿tú qué? Ajá. Nos estamos sintiendo bien. Entonces van a haber dos recomendóis. Bah. No recomendóis. Estamos de buenas. Sí. Hoy es día contento para hoy. Sí, porque voy a ir a la antigua. A elevar. A elevar a tocar y a que la mar se conecte. ¿Te la vas a llevar? Pues si ella quiere. ¿Qué? ¿Te vas a quedar a dormir? ¿Quieres quedar a dormir? No, ¿qué? No quiero. Al revés, no quiero, pero... ¿Por eso? Al revés, no quiero. Aquí es el que tiene miedo. Ah, que se compre un perrito. No compren, adopten. No hay que comprar perros. Bueno, pues, comprarte un cuyo. Adopta un perro, ¿ves? Un cuyo, así chiquito, para que te acompañe con tu miedo. Ahora, yo, ¿saben qué? Yo siempre quise un cuyo. No, hombre, qué chamba está ese animal. Toda la vida quise un cuyo. Mi mamá jamás me dijo, apestan. Y yo, tú apestás. Yo, yo quiero mi cuyo. Nunca lo tuve. Mis primitas, yo ya tenía como 15, más, tenía como 17 años. Cuyo solo se dice en guate, ¿verdad? ¿Cómo se dirá en...? Guinea pig. Eso es en inglés. ¿Pero cómo se dirá cuyo? Cuyo es una palabra bien chapina. ¿Cuyo? ¿No? ¿Cuyo, cuyo? No siento que sea el castellano, castellano, real academia. No, sí, es cuyo. Es cuyo. ¿Tienes un cuyo? 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 Ah, conejido de indias. ¿Tienes un cuyo de indias? ¿No somos de mulas? ¿Yo por qué no tengo un cuyo? Qué enojada estoy. Y ahora menos. ¿Por qué apesta? Sí. Yo no sabía que los cuyos apestan. Es que... Son ratas. Como necesitan hacer... Bueno, sí, va. Son ratas. Hacen su popó y la viruta y es un dolor de huevos. O sea, sí admito que es un dolor de huevos y sí admito que a mi mamá le hubiera tocado cambiar todo, pues, pero... ¿Qué le tocaba? O sea, ¿qué le costaba consentirme? ¿Ya sabes? Nada. Yo creo que con gatos estoy bien. Con gatos estoy bien. Son una nave los gatos. Yo, honestamente... Yo tenía un gato y duró 23 años. Era inmortal ese cerrote. ¡Era puta! Ese sí le sacó raja a sus siete vidas. Pero el gato con botas es tu gatito. Hubiera sido cool, pero... Yo, honestamente, antes era el perro, pero después de tener gato... Después de tener gato, sí es otro codo. Ah, sí. Sí, a mí me iban. Eso que mi gato es bien hueco. Pero... Fíjate que el mío creció con perros. Entonces tenía muchos modales de perros y chingaba. Ah, no. Haces como perros. Lo llamabas y llegabas, se paraba y te pedía como perro así, comida y mierdas. Ah, qué cae de risa. No, el mío es... O sea, nunca lo vas a conocer porque vos llegas y ya se fue a esconder. Ah, sin pajas. Sí, como que lo rescaté de una bodega y como que habían matado a toda su familia. Un... ¿Cómo es que se llaman estos animales que matan mierdas? ¿Ah? ¿Tacoacines? Eso, mierda. Muy bien. ¿Un tacoacín mató a los gatos? Un tacoacín mató a toda su familia. A toda la familia del gato. Y solo se quedó. Y solo quedó él. ¿Un tacoacín? Tacoacín, men. Qué darco. No te creo, o sea... Esto es trágico, no se ríen. Es la familia de mi gato. No. Pero cómo, o sea... Me dejaron sin suegra, ¿dónde? Pero cómo. ¿Cómo? O sea... Puta, porque es una bodega y... Pero es una ratita pisada. No, el tacoacín. Ah, esos tacoacines son gruesos, men. Y no le has visto la trompa, los dientes. Ah, estos... Tacuacines son peligrosos. Yo vivía antes en una casa con un jardín gigantesco. Y en mi condominio viejo, se daba porque hubieran tacoacines por doquier. Entonces, creo que me acostumbré. No, un tacoacín no sale a... Yo miraba mi ventana y había un tacoacín lejísimos en mi jardín. Porque mi jardín era súper ancho. Era tu guinipe que nunca lo iba a traer. Mi tacoacín se estaba pisado. Era mi guinipe. Es hecho a la cama. La puta. La mar se estaba mordiendo. La cosa es que mató a toda la familia de mi gato, el Teodoro. Y... Rest in power. Maldita sea. Maldito tacoacín. Y él sobrevivió. ¿Y hace cuánto lo adoptaste? Tiene dos años. Y él sobrevivió, yo digo que por su... Instinto de darse a la fuga. Por ser hueco. No, no. Nunca salió. No en el sentido de la palabra. ¿Y a eso no le quedan seis vidas? No, ese se escondió porque cuando lo rescaté estaba todo lleno así como de cemento y así como todo. Ay, pobrecito. Todo rasoache. Y entonces lo rescatamos y ahí está. Ahorita que dijiste esto, me acabo de acordar que yo quiero que hagamos una dinámica los tres. Y es hacer tipos de caridad. Y creo que tenemos un programa muy amplio y con buen alcance para poder hacerlo. O sea, quiero empezar a hacer algo por guate porque la vez pasada... Espérate, pausa. Ahorita voy a expandir el tema. Termina de hablar y yo expando. Lo que vamos a hacer por guate es la gira. No, pues ya está. La cosa es que rescatamos al Teo. Dale, dale. Vas bien. Y ya, y solo es... Pues ahí está el Teo. Ahora gordo, el cerote, va. Puta, bien dado. Bueno, regresa a mi tema. Yo quiero... Bueno, yo... Si se quieren unir, Demole. Y si podemos usar una plataforma, Demole. Pero si no, igual va a ser yo sola. No, Demole. Creo que sería algo bien cool. La vez pasada que me funaron, me puse a pensar... Es cierto. ¿Qué hago yo por guate? No tengo la necesidad. Ojo, yo sé que no tengo ni el deber ni la necesidad. Y esto debería ser culpa del gobierno. Y es totalmente culpa de nuestro gobierno corrupto e inútil. Pero como no podemos cambiar el gobierno corrupto e inútil, corrupto e... No, corrupto e inútil. Ahí vas. Sí, ahí estás. Quiero que lo hagamos nosotros. Demole. Entonces quiero dar comida a los shelters de los perros. Quiero donar ropa, etcétera, etcétera. Y creo que lo podemos hacer muy bien nosotros. Ah, está bien. Sí, la vez pasada que estuve en el podcast de Alan, que me alegaron por estar en otro podcast. ¿Te acuerdas? A la Marcia hay que alegarle también, entonces. Sí, 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 porque te fuiste al otro podcast de La Pau. Por mi ego. Está bien, está bien. Tenía que aclarar su cancelación. En algún momento platicamos, como que ahí es más serio que las muladas que hablamos aquí, va. Entonces, en algún momento platicábamos y yo le decía como que es bien triste que yo de verdad ya me rendí. O sea, como que ya, ¡chópez! O sea, ya no quiero saber nada de política, no quiero saber nada de quién queda, me vale mares. Y eso no está de a huevo. ¿Por qué? Si te afecta indirectamente. Eso es uno. Y dos, porque quiere decir que ganaron. ¿Me explico? Ajá. O sea, el hecho de que ya estés mamado y no querrás saber ni verga y que hagan lo que quieran, ¡ganaron! ¿Cierto? Y le dije, en algún momento tal vez tendré ganas, pero ahorita, en ese momento no tenía ganas y estoy de acuerdo. Pues, o sea, si podemos hacer por lo menos un poquitito. Ahora ya tienes ganas, vas a meterte a política. No, tampoco te columpies. Tampoco te columpies. Doggy de diputado. No, pero está bien, estoy de acuerdo con la moción. Si la mar se viene con el envión, me apunto. No, sí, sí, sí. Será que sea algo pequeño, algo... ¿Saben cuál es el problema de Guate...? Bueno, miren, yo no soy una persona culta, yo no soy una persona que se considera inteligente con el tema de la cultura guatemalteca, porque al final creo que a todos nos han enseñado que nos peleen. O sea, no creo que sea solo vos el que está harto. Creo que este sentimiento de estar cansados y bla, 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 viene de generaciones atrás. Entonces, la verdad es que ya ni nos enseñan cuáles son... En que hay que involucrarse y la gran putación. Sí, exacto. Y yo creo que nadie, en general, hay muy pocas personas que tienen de verdad los dos dedos de frente y dicen de verdad hay que hacer algo por Guate, porque aguantá que vengo yo y subo stories de Siria. Y yo nunca escucho una bola correr de las noticias de Guate y de qué pasó y de desnutrición o albergues de perros o gatitos. ¿Ya sabes? Y creo que gente como nosotros que tienen una plataforma donde podemos alcanzar un montón de gente, un montón de guatemaltecos o hasta otros países X. ¿Por qué no lo podríamos hacer? Empezar a hacer algo. Ajá. Estoy de acuerdo. No, yo sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Para los shows en vivo, que eso me lleva al siguiente tema. Puta, qué bueno me he vuelto aquí para el cambio ahí de temas. Espero que los shows en vivo pues que lleven una donación. ¿Me parece? Y si no pueden ir a los shows en vivo es que igual lo hagan. Que de alguna manera. Lo que podemos hacer es sacar un tipo de merch así la gente no siente que está donando sino está comprando algo y eso se dona. Pero también creo que si alguien puede donar víveres o no puede comprar, digamos, merch. O sea, hagamos eso. Ya sé. Vamos a hacer una subasta de una noche con la Marce. Todos los saludos que la Marce mande tienen precio. Esa puta. Mis amigas ayer. ¿Potos de los pies de la Marce? No, mi huevo. Mi huevo que no. Mi huevo. Eso para eso no quería meter una estupidez antes que se pudra. Guatemala. Antes de hacer esta mierda. Démosle forma, de verdad. Creo que sería cool. Creo que podríamos hacer eso el merch. Blah, blah, blah. O que la gente venga a donar acá abajo. Que nos juntemos un día a los tres. Recolectamos toda la mierda con todo el equipo acá. Hacemos un party. Arroz, frijoles, lasaña. Billete, billete, billete. No, porque ustedes van a decir que no lo hueveamos. Sí. Ah, eso también es cierto. Pero no nos vas a huevear mi mierda, muchachos. Pero. Yo porque creo que es mucho más fácil. Porque yo creo que lo pisado con este tipo de cosas es que no hay que ponerle obstáculos a la Mara para ayudar. No. Al contrario, tiene que ser lo más fácil. Como los chicles en el súper. Ahí no más. Va, pero la cosa es entonces hay que tener varias opciones de qué pueden hacer. Que vengan a dejar acá víveres y ropa. Nos pueden depositar o pueden comprar merch. Ajá, sí. O armamos un party y lo que se saque. También se puede. Porque así no la pasamos bien. Que todas las ganancias de la fiesta sean donadas. Sí. Por eso, digamos que el live. Mira, hablando de horas de cariño, ustedes saben quién es Mr. Beast, ¿no? Ay, sí. Qué lindo lo que hizo. Impresionante. Pero viste que lo están tigrando mierda. Pero yo no entiendo por qué le tiraron mierda. Porque dice que porque lo graba. Que porque lo graba, que porque lo publica, que solo está aprovechándose de la situación de la gente para él monetizar. Mierda, sí. Mira, yo creo que está súper bien para él porque si él monetiza eso es lo que hace para invertir. O sea... Obviamente lo entiendo pero le están tigrando duro. Yo lo vi, lo vi. De eso de... De que... A ver, contá la historia para la gente que no sé. Porque lo estás contando como que todo sucede. Mira, pues... Para los que no saben quién es Mr. Beast es el youtuber más grande ahorita. Es un filántropo youtuber. Tiene como 25 años. Y tiene su fundación que se llama Philanthropy. O no sé qué... Beast Philanthropy o una cosa así. Algo así, sí. Y en su fundación hizo un video que le operó la vista a mil gentes para que pudieran volver a ver. Obviamente lo documentó, lo grabó y subió un video enseñando que hizo esa caridad o esa obra de caridad que ayudó a mil gentes a recuperar la vista. Y la gente le empezó a tirar de que porque lo graba, que porque lo publica, que él con... ¿Con nada? ¿Está contento la maravilla? Con eso... Está como monetizando, aprovechándose de la situación de los demás. Y le empezaron a tirar por eso. Yo creo que es un tema muy... Mira, yo entiendo a veces tal vez porque... O sea, yo vi un par de tweets chistosos. Como que imagínate abrir los ojos y tenés a Mr. Beast enfriete así. Como que sí me dio risa, pero... Pero sí le empezaron a tirar duro. La primera mierda que ves a Mr. Beast como una cámara y la gran puta. Como un equipo de grabación. Musiquita. Pero yo creo que hay poca gente, poca, poca, poca gente en general en el mundo que le dedica... Porque él puede hacer sus videos y hacer lo que se le ronque el huevo. O sea, alguien tiene al público. Pero igual él en todos los videos ayuda a gente. Exacto. Entonces yo creo que es totalmente inválido. Para mí era alguien aburrido que no tenía nada que hacer y se le volvió tendencia a su tweet y agarró fuego. Sí, pero... Es que siempre hay un cerote aburrido y todo el mundo está aburrido. Siempre es un cerote Agarrame un domingo a la tarde y está aburrido. Es uno. A mí chica de mierda un domingo a las 7 de la noche y vales verga. Pero sí le pasó eso. Le está pasando. Sí, está de chafa. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que... Ayuda se ayuda. Y si el cerote lo grabó, pues es que lo que pasa es que eso se dedica a él. Entonces tiene que reír. Pero ese es el mismo tema que le tiran a todos los influencers los que están activos en las redes sociales. Lo que pasa es que hay unos sí que son bien. Chafas, men. Y que se nota que hacen la ayuda y la donación o lo que quieran hacer y lo graban con tal de... Ajá. Y van a dejar una chumpita de dinero. Y decir, yo ya hice mi... puse mi granito de arena. Sí. Miren, yo ya lo hice, pero lo hacen más por enseñar. Yo entiendo tirarte mierda a vos, digamos, si tú vas en el semáforo y grabas como le das 300 pesos a alguien y decís, mucha, hagan todo lo mismo que acabo de hacer yo. O sea, eso es como yo hacer te solo da tus 300 pesos. Pero... Mil personas. ¿Qué 300 es un montón? O sea, sí, pues, pero... Estoy chingando, estoy chingando. La gana de hacerlo por el show. Sí, no, no, ese es el punto. Estoy chingando. Mil personas, o sea, Mr. Beast, de verdad, mil personas a operarle los ojos. Salió carísimo. Está bien, Talea. Y aparte, operarle los ojos a la gente, por ejemplo, le pagó a todos los doctores. O sea, él les pagó la operación, le pagó a los doctores y les dio todavía, por ejemplo, a un chavo que le dijo que su sueño más grande era tener carro para poder seguir estudiando y no sé qué putas, le da un carro. Así como si... Y también hubo un niño joven que estaba en colegio y no tenía recursos para ir a la U, le pagó, le dio como pisto para la U, pagarle todo a la U, o sea, aparte ayudó de otras maneras. En el mismo video. Sí. Sí, no, no, olvídate, yo creo que es sumamente inválido. También creo que lo que está pasando es que le tiró mierda al gobierno y entonces ya sabes que por ahí puede que hayan saltado también porque él dijo realmente no entiendo cómo el gobierno no invierte porque dice invierte en salud y realmente gasta los recursos en salud y no en mulas como lo ha hecho porque no se dan cuenta que el costo de una operación de una como estas que puede volver a poner a trabajar a esta gente y los impuestos que pueden recuperar por tener a alguien trabajando, no lo están haciendo como que no entienden el retorno que tuvieran si gastan en una operación esta persona vuelve a trabajar los impuestos que recuperarían de esta persona y entonces ahí empezó a saltar también la gente. Yo creo que es sumamente válido grabarlo por ejemplo o sea, nosotros para mí no tiene nada de malo si nosotros lo hacemos siempre y cuando lo hagas con el afán con la intención exacto de hacer bien las cosas no con el afán de demostrar no es ala miren los de Hablando Pajas están haciéndolo por followers no, o sea como que la gente lo documenta no necesita seguidores exacto o sea puta nosotros sí nosotros sí no, ese cerote no necesita nosotros sí suscríbanse 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 like vamos un minuto un minuto aquí esperando a que se suscriban silencio no seguimos no, no 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 Mr. Beast hombre no, por eso nosotros no seguimos hasta que no yo pensé que nosotros señor Momo estás desubicadísimo como tú ya se te subió un vergo no, no, no ese cerote no necesita con dos mil subscribers yo verga no, acá él no necesita no, no, no no necesita sí, no yo creo que la gente solo pelea por gusto suscríbanse like, comentario mándenle amor a la Marce si quieren la Marce lo recibe con pegue mi ego sobre todo si te llamas Lucy es su momento de brillar es su momento toda pierna a mí me tatué la espalda así les interesaba a ver así algo vi ahí de tu papá sí, que va me tatué hoy también no, sí hoy también te amo está virgo la verdad tengo la espalda recul ya ya te está quedando recul muy bien yo la próxima semana vengo rayado primo de eso Momo hoy está todo con los botones que cool hay que meterle más efectos hay que sacarle raja muy bien muy bien pues bueno este era el punto con Mr. Beast ¿verdad? sí es que sabes que iba a contar no sé si has visto el TikTok de Jorge Cremades el 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 cómico español Jorge no, no sé Jorge Cremades ¿lo has visto? es un barbuo no sí hombre sí lo has visto buenos que sí ya vino hasta bate ay Dios tiktok puchica con ustedes mucha no bueno en Instagram Jorge Cremades sí Jorge él sale como Jorge Cremades a ver es que ese este barbuo si lo has visto hombre chava que ustedes si lo han visto quiero ver este güey jamás jamás nunca has visto ese serote jamás pero este es el cara de risa si lo has visto vos no lo has visto creo que sí no bueno la cosa es que cabal este que les estoy enseñando su cara de risa porque porque viene el serote y le dice como que sale una mano en la pantalla y le dice así como me puedes ayudar a tirar esto a la basura y le dice sí con mucho gusto lo tira entonces le da 10 euros le dice ¿por qué lo hiciste? ¿por qué me ayudaste? ah porque si me estás grabando pues probablemente me van a dar dinero ¿y si le dio? o sea estaba chingando era broma era un video de sketch ah perdón 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 me chingaron mi chiste no yo sí me reía ya me estoy riendo internamente ¿sabes cuando te da risa algo pero no tanta para sacar la risa? por dentro sí está es como es como el WhatsApp por eso lo jeje así como jeje bueno tu chiste que linda me vería yo con esta camisa tuya ah te quedaría grande vos hagamos el cambio puta a ver si a Dougie le va la tuya que haga el podcast sin camisa mejor igual es acostumbrado a andar en pelota no pero me vería re cool imagínate porque ahora la moda es oversize ah sí yo me estoy pasando a oversize yo soy oversize solo ahorita no me vengo más pegada y la verdad es que está chingón porque es mucho más como la vida lo que pasa es que yo me pongo más así flojas y me vengo más coche mucha yo tengo miedo y les voy a contar porque quiero que ustedes me acosten vas a huevada sí qué pasó me voy de viaje verdad y me voy de viaje a un lugar excesivamente frío yo no tengo absolutamente nada de frío paréntesis no pasa nada esto lo hablamos o no sé si lo hablamos de que la marzo se iba de viaje y cuando regrese ese episodio siguiente ya va a ser no sé esa es la meta sí 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 estamos trabajando yo regreso el 5 6 5 de mayo de marzo el siguiente episodio nomás regresa la marce y vamos a estar en el nuevo set para que no crean que se nos olvidó qué bueno si no hago nada vos tenías que enseñarlo si es broma lástima tenés que hacer la puta a la gran puta tenés que hacer el tour para enseñarlo aquí ahorita 5 comentarios en youtube diciendo que tu micrófono no sirve en camino tiene razón lo peor y si no comentan si no lo han comentado comentan es más hablando de donaciones donen uno ya lo digo yo sé yo sé pero el quiso patrocinador bueno sí está hablando de donación sí donen donen por favor saben que necesitamos un sugar daddy que nos que nos que nos patrocine aquí mierdas ajá y si no quieren patrocinar mierdas mis DMs están abiertísimos mira 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 mi cuenta también yo tengo una historia de DMs que te involucra ok fíjate que yo estaba ahí shuteando los DMs y de la nada apareció alguien ok que estaba contando pues me decía que cool el programa me cago de la risa me los gozo todos los jueves y cosas así y de la nada me dice que bueno que vos si me respondas porque la Marce no me responde y yo ah eso me ha dicho bastante mal como así que le escribiste ahí le voy a decir que no sea culera le dije sí me dije sí me dice sí porque incluso la que nunca creí que me iba a responder ya me respondió y hoy quién la Cami entonces dice aparentemente la Cami sí le respondió dice que tú no le has respondido y que él hasta te había ofrecido en taradas hasta enfrente para el concierto de Billie Eilish Billie Eilish y me cagué de la risa y me dice y aún así no me respondió pero aún así la amo me dice me cagaba de la risa entonces ahí sí está raro no 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 pero pausa hasta ahora me cagué de la risa me cagué de la risa y él me dijo esto es una falacia porfa contad esa historia porque podemos hablar de los DMs que mandan así esta es una falacia de los shibatarios que necesitamos este yo hice un live una vez es el segundo live que he hecho en mi vida y estaba súper aburrida y se mete este chavo ¿le hubieras tirado caca a alguien? ¿cómo así? como estabas aburrida le hubieras tirado caca a alguien vaya no ocupen su tiempo hagan lives no pero se mete este chavo al live y me empieza a decir a mí también me gusta Billie y ahí sí lo estaba leyendo y yo hablándole o sea tuvimos una plática por los comentarios y yo hablándole entonces sí le respondiste sí le respondí así que es falso pero ya no el DM pero ¿qué le va a contestar si no me dijo nada interesante? no sé solo me dijo me quedé con las entradas así me dijo lo voy a leer ¿sabes quién? no quiero una entrada de Billie aquí ando con la Billie y dicen que la bar se nos responde no pasa pero a ver yo tengo no quiero sonar como voy a sonar pero tengo bastantes DMs o sea esto es de ahorita o sea esto es de hoy cero de tres días o sea a mí de verdad se me pasan no es por mala onda como que no a veces en serio no los veo yo a toda la gente que le puedo contestar le contesto ay pues este brother también me escribió a mí me suena ahí está yo solo repetí lo que leí se los juro que a mí se me pasa no es por mala onda léelo en voz alta para que le digan que no hablo pajas hay un montón de abiertos porque si los abro no te creo y los básicos a los que si te lo contestaron de que este si me entretuvo con la historia ese si o sea él te lo quería regalar los vendió o sea él no iba a ir contigo él no iba a ir contigo no no igual es en México que voy a hacer me voy a ir a México si igual es de costumbre irse a México mira brother la próxima lo que tienes que hacer es regalármelo a mí yo si te voy a sentar mierdas como se llama no me digas no me digas no me digas no lo digas en el micrófono a ver pasame una chelita o sea lo que quede busca porque ando con alergia mucha dudo encontrarlo es que mucha o sea mira momo pero hasta arriba puedes poner search no no se puede es all requests nada más pero no que hablaste con él pues o en live yo le contesté en mi live ah bueno a ver ay ¿cuál quieres vos? da igual aquí vamos a agarrar la chiquita después no no lo encuentro la cosa es que voy a buscar estuviste así de tener un sugar daddy y no quisiste literal y lo estaban ofreciendo ese así de tener sugar daddy este chavo es súper joven no es nada grande creo que es pero tiene billete pero tiene tiz no me importa a mí pues yo no sé que tanto billete tiene pero tiene billetes eso sí me hubiera interesado pero te juro que no yo creo creo que hasta me mencionó algo de eso en mi live a ver bueno la cosa es de que que sigo que sigo su nombre ¿cuál ha sido cuál ha sido el día más raro que ha recibido? no eso les va a dar un consejo si lo platicamos cuando hablamos de las vergas no pero de una digamos o qué oferta pues pero me estoy buscando el mensaje que me muero yo lo que te voy a decir es a ver no le respondiste y no me puso nada de billete pero ahí dice me puso esta potente tini me gustó esta parte ahora eres un micrófono quieres ser tu amigo y comprarte mierdas y me puso cuando terminé el live no te vayas estaba buenísimo el live y no me ha vuelto a hablar o sea no me puso absolutamente nada mentira expuesto caso cerrado pero gracias por la invitación la próxima invitarnos a todos la próxima nos vamos todos a Billy Eilish y los voy a dar consejo cuando le tiran a alguien el DM no le tiran solo como vas exacto yo jamás voy a contestar eso no porque no quiera pero simplemente que putas te va a responder bien si sabes cuál era la vieja confiable que siempre usaba el fueguito no 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 era responder no mandar fueguitos y eso no digamos vos a la mar le mandas memes así que te van saliendo y que te cagas de la risa mandas a esa persona y después le decís ah perdón puta me confundí se me fue y servía no puede ser te lo juro que servía o sea entre toda la mierda a mí la forma pero lo mandas es que no conoces o sea a alguien que le estás hablando por de primera ah no 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 obviamente no porque de la nada de puta de que cuenta igual chaval request y nunca te va a ver no alguien que de alguna manera o te sigue se siguen y medio pero querés empezar a tener como que empezás a pachar ay entre todos se lo iba a mandar a Marcelo y se lo mandó a la Marce a mí lo que me funciona es sumamente normal y decente y eso sí ay no te voy jaja está bueno o mierdas así y ahí empezaste darte por cogida mamadita al baño como diría la Marce hoy sí hoy sí hoy sí en el baño no se dan más que besos a ver bueno bueno jiji ahí les cuento cuando reír ese bien a ver no la cosa es que tu ciudad ahí no va a quedar yo yo tengo esto sí lo puedo decir yo sí he recibido dinero de extraños y OnlyFans no por favor ¿cómo va a tener un OnlyFans? no no sé pero sí he recibido dinero de extraños que me dicen si me pueden depositar por existir y yo les digo ay vaya y les doy mi cuenta ah pero ahí abrense una puerta si me depositan ¿cómo? pues porque ya se sienten como en el con el derecho con el derecho de pedirte favores mierdas sí pero que no los hago pues no 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 la verdad es que no porque no tampoco es esa gente de y ahora mándame no sé qué ya sabes solo me dicen ¿cómo sabes? pero ¿cómo sabes eso antes? ¿por qué no les vas a contestar si te piden algo? o sea ellos te dicen ¿te puedo depositar por existir? tú decís que sí te depositan y si de ahí te piden algo más ya no les contestas ¿a mí por qué no me ha pasado esto? a mí sí me pasó es más tengo las transferencias en Paypal y muchachos también existo sí hombre manden pienso existo sí yo he hecho como 120 dólares de eso ¿de existir? sí ¿qué chingón? por existir me dicen que si me pueden depositar y a ver no es antes de que me digan algo no es por aprovecharme ni nada pero si me están ofreciendo puta por aprovecharse 100% vale mares sí aquí cómo se o sea miramos hablando de ¿por qué dirías que no? ya sabes puta si me querías enseñar hablando de pero pero si es aprovecharse 100% bueno sí pero con permiso pero con permiso pero porque vos querés la semana pasada me eché un mirá el video este fue un envío de la semana pasada pero subí o sea mirá ese que está arriba subí uno ah ah si pues cómo te fue con la pirulina pero mirá el tema de que se iba a tirar de ah la pirulina va a tener OnlyFans ya viste ahí lo vayan a verlo al Instagram y al TikTok de la pirulina ahí subió el clip contanos aquí After Hours cómo fue tu mi experiencia o sea qué es el pedo porque la verdad es que no lo vi ahí véanlo véanlo pero contanos aquí el resumen ejecutivo de la plática con mi mamá ajá con mi mamá hablando de The OnlyFans vean el clip pero toda la plática todo el en vivo es de porque porque se iba a tirar algo sí puta la estaban utilizando para hacer campaña de este partido que se llama Semía y subieron una como foto un arte diciendo que ella iba de diputada con ellos cosa que no es cierto cosa que no es cierto entonces ella estaba en el en vivo me metí yo ahí a hablar del tema y ella negotó que no va que solo la están utilizando y que ya los tenía amenazados a todos los de ese partido político para que no siguieran utilizando su imagen y hablamos de The OnlyFans así que vayan a verlo vayan a verlo vayan a verlo no el video o el OnlyFans también si quieren si tienen ganas de darle dinero a la gente por existir también está el de la ESME ah mira este canal que hiciste también está el de la ESME que lo sacó la semana pasada y este que ¿a dónde va? va a sonarse se levantó y se fue me iba a traer papel así buena onda trae papel tengo una duda a ver para los que no ven siempre hay alguien tomándonos fotos acá ajá ¿ustedes creen que yo he visto alguna vez esas fotos? ¿qué pasa con eso? no he visto todas las portadas de los clips o sea no ¿cómo que no? todos ustedes ven los clips que compartimos tienen una portada ajá sí pero no me doy cuenta o sea según yo eran en stills del video no son fotos nuestras todas esas todas esas portadas son fotos ajá y todas soy yo mentira 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 perdón muchas ustedes no saben lo que es ser un ser humano pero si quieren las fotos te las doy no 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 siempre me pregunto cuando nos están tomando las fotos digo ¿qué hay en las fotos? son las portadas de los clips ya cool ah pues sí pues sí entonces ahora ya saben tenés toda la razón ¿qué me perdí? ¿qué más rompió Momo? mi corazón mi corazón por no alimentar mi ego ¿de qué? ah de tu OnlyFans hasta venís con la borra azul mira ¿de qué? de OnlyFans de OnlyFans no sé si ya dije no es una borra de borras sí es una borra de borras ¿cómo me queda este color? ¿qué piensas? ¿estás chingón? sí voy a ver hablando pajas esta esta ahí estás ahí estás muy bien a la foto portada muy bien ¿qué otro tema teníamos para el día de hoy? ya no tengo ¿qué pensás de los sugars? hablando de lo que estábamos hablando que ahí nos interrumpimos un cacho ¿qué pienso de los sugars? ¿vos crees que serías un buen sugar? excelente sugar yo sería excelente millonario sí es excelente millonario estaría muy de acuerdo te invitaría mierdas pero ¿qué tanto le exigirías a la tipa? ah es que ¿y hasta dónde te dejarías? me dejaría yo ajá porque puta que te expriman la billetera ¿hasta dónde? pues es que yo siento que va de la mano dando 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 pero es que ya un puto que quemabas la de areia ya te está lo que pasa es que sí sería el polvo más caro pues sí pero no la querés ¿quiere que no te diga que el sugar sí le mete cariño así amor pasión y un cacho porque yo conozco de que hasta te pago la U completa para que salgas adelante pero eso puede ser obra de caridad yo quiero eso eso puede ser obra de caridad ahí está mi ayuda ¿de qué a una tipa? o sea no caridad porque igual es como sugar no puede ser una beca sí va pero a lo que voy es que pero eso no quiere decir que le metes cariño pues es que sí porque mira pues si vos tenés mucho billete o billete digamos que conseguirte culos no debería ser un problema tan grande entonces tendrías varias no o sea espérate mi puto es que como conseguirte culos no deberías ser un problema grande o sea tal y tenés tus culos y de a huevo ¿verdad? ahora de ahí a dar el siguiente paso de que te voy a mantener o que te voy a pagar mierdas ya tiene que haber un poquito de cariño pues o de te quiero cuidar ¿cierto? yo creo que depende pero por ejemplo yo tengo una amiga en los estados que tiene sugar yo tengo una amiga en los estados que tiene sugar y empezó bueno no es mi amiga es amiga de una amiga pero ella es escort y empezó como escort y obviamente en esos en esos rollos vas conociendo un montón de sugar daddy y al principio empezó normal así como bueno vas a ser mi sugar daddy y yo te doy esto esto y esto normal como que cualquier acuerdo siempre hay un acuerdo entre los dos y se terminaron encariñando pero ella tiene amigas y tiene sugar daddies que no se encariñan y ya pues igual les dan la plata pero están pagando por el servicio es que no porque eso es ser o sea no tiene nada de malo pero no 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 pero digo las porque tú puedes ser escort pero no tener un sugar daddy pues solo trabajar tu hora yo entiendo pero aquí ya tenés un cliente fijo por decirlo así en vez de a veces darte cash todo el tiempo ahí te va una a tu bolsa ah va necesitas para la U yo te pago este mes cosas así incluso hasta cash también sí pero a lo que voy es muchas veces tal vez no solo es el cash sino ahí hay regalitos y cosas así o sea el punto es que quiera que no puta pensé en ti te compré tu bolsa mamita linda tú serías tú serías un cariñoso ya me di cuenta ya me di cuenta yo soy un cariñoso ya quedamos que tengo un corazón un corazóncito un corazóncito de mí sí ya quedamos pero yo siento bueno sí o sea definitivamente hay hay un nivel de profesionalismo pero creo yo que es un trabajo creo yo que para llegar para ser ya digamos de sugar daddy al culo que me cojo ¿verdad? hay hay un poquito más como en términos de relación si sabes que no pero es que no en todos hay relación no todos los sugar daddy hay sexo o bueno pues vaya con más razón si no es mi amiga ajá que solo la estás apoyando algo así sería lindo vaya con más razón entonces mi amiga pues que le compro mierdas ¿me entendés? pero sugar daddy como que quiere que no pero yo siento que si no hay sexo por medio y solo es así como ah no tenés pisto aquí hay para la bolsa aquí hay para tu gasolina aquí hay para la U siento que esa sugar ha de haber tenido alguna por dentro algún issue de que tal vez no tuvo hija si entonces agarra a una güira como para agarrarla como que fuera su hija y tener como ese rol de papá y te cuido te protejo primero Dios o no pues si puede ser realmente que sí creo que es un ámbito súper amplio como que si no hay coito como dirían profesionalmente o no como dirían en el medio en el medio no pero lo que fue es que puede ser o no sí pero eso como que no yo creo que sugar daddy tiene que haber un poquito de sexo porque si no soy sedate que te estoy patrocinando pues que o sea no que hueva que hueva para él debería de ser estar por gusto hay gente que te paga por platicar no sí 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 no pero estamos hablando de hay sugar daddies que pagan por platicar bueno pues o sea por conversaciones no sí estoy de acuerdo sí pero que mal sugar pero siento yo que ahí hay una relación o sea mi punto mi punto es el siguiente que hay una relación un poquito más cercana íntima relacional que valga la redundancia o sea más de más cercana otra vez lo dije lo mismo entonces nos sirve pero el punto es que que a solo tener o sea un culo pues quiero decir que hay un poquito de cariño porque nuevamente si vos sos millonario me imagino que tú terminaste culos no hay pedo pues pero yo creo que si llegas a eso no tenés una tenés varias y las consentís a todas y ya vos estás ocupada entonces venís ahora vos y así yo creo que podrías por ejemplo si yo pero es sugar mami sí si yo no pero olvido sí tendría varias no pues que lo que pasa es que si ya es solo una y ya tenés una relación entonces ya no sos sugar daddies ya sos tu boya yo creo que no podría volverme solo que sos más viejo que yo no podría volverme sugar porque me enamoraría o sea si yo escojo una persona para o sea si yo tuviera todo el visto del mundo y yo escojo una persona para ser su sugar digamos no la trataría como o sea la trataría como novia ah pero el pedo ahí el pedo ahí es aquí el problema de tu sugar mamismo que entonces tú te vas a cular y la otra solo le está sacando billete a la vieja y pisaste todo el corazón todo roto pero creo que eso es lo que pasa vas a parar como el meme del viejo que era como un ramo así de ¿has visto? en la puerta ¿qué haces acá? ajá no ¿le diste like en mi foto? tú no estás practicando no estás practicando el sugar mamismo bien yo no mi único punto que no hemos aterrizado es de que tiene que haber un poco de cariño pues porque si no solo es otra cerota yo siento que yo me veía pero te pueden usar un tool dos meses y no metiste cariño pero la pasaste bien yo a los tres días ya hubiera metido cariño yo me enamoro rapidísimo o sea aunque la persona sea una persona que yo escogí solo porque sí quedamos en el término de que yo soy su sugar mommy me enamoraría y probablemente no la dejaría o sea como que a menos que ella quiera irse la seguiría manteniendo oh que terrible y billonaria Marci no le den dinero a Marci porque lo va a gastar todo en un culo no me den no le den a mi me dieron dinero y te paré en Guadalajara por eso ando pidiendo que se suscriban y vean estas mierdas pero digamos que que hablemos en general no digamos de ti como sugar mommy en general yo creo que tiene que haber una relación definitivamente yo creo que yo no sé yo creo que empieza sin cariño y se puede llegar a terminar con cariño pero todo empieza puede empezar sin cariño también claro algo así como lo que tú decís la tipa siendo escort y el cuate le gustó y jala para solicitarla buena plática etcétera o estuvo buena la noche y dice ah puta y quiero otro round y puta viene otra vez otra vez y mira sabes que no tengo cash pero aquí hay una bolsa o mira sabes que como ya empezaba a tener más plática pero es que no es de cash porque cash siempre hay no pero a los más pero esperate pues vi esta bolsa pensé en ti aquí está y te empiezan a regalos y te empiezan va pero puede que ahí no haya cariño ahí solo es pura emoción calentura ah no pero es que lo que pasa es que una cosa es pase el cajero y otra cosa es puta vi una bolsa y pase comprándotela pues si pero lo mismo eso es que si hay pisto pela luego la bolsa que es ajá no pero es que el tiempo es más caro el detalle es para que la tipa no se te va de la mierda porque vos la estás pasando bien pero no quiere decir que hay cariño si se ve pero bien le puedes dar billete hacia aquí me quieres dar billete te lo acepto y si me quieres dar una bolsa también si pero pero que pasa que pasa mira si yo estoy si yo estoy solicitando tu servicio si vamos a estar chingando y nos están viendo en público no quiero que te vean vestida como te ven veete un poco mejor vestite un poco mejor entonces aquí te va tu bolsa aquí te van tus zapatos aquí te va tu ropa no sé si me expliqué si si te explicaste puede ser o no si puede ser me hiciste pensar entonces la estás arreglando para que se vea se vea calidad calidad yo no sé que pienso del tema la verdad yo no sé si me sentiría cómoda tú tú podrías ser sugar hija creo que no o sea no sé como se le dice a los que son sugar baby sugar baby sugar hija te digo en español y tuvieras una tu sugar mama vos azúcar bebé no y creo que no la verdad pero 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 no podría ser no podría pero porque no tengo los huevos o sea yo creo que como no has tenido los huevos de aceptar billete no vas a aceptar billete del viejo que te regaló es bien diferente es bien diferente es bien diferente no porque yo tendría que mantener y el viejo te da una bolsa porque quiere platicar con vos yo tendría que mantener una relación por una foto de pie no por dios que no acepto no 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 te voy a decir como te voy a poner ahorita a dudar yo no puedo platicar con esta gente o sea a mi me da hueva o sea porque si es esta gente como que la gente que me paga por existir me dice platiquemos un rato y bueno entonces les platico y ahí queda porque no me entretienen si sabes que ahorita hiciste mierda el negocio cáncer el febrero la marce no tiene un puto con que dinero no pero pausa o sea a ver mira pues yo siento yo no podría yo no podría entretener eso no podría no me nace o sea yo creo que se necesitan demasiados huevos para de verdad poder entretener a una persona que no te gusta y solo estás interesada por dinero yo no creo pero entonces te metes en un papel te lo voy a te lo voy a te metes en un papel y en ese papel no tengo los huevos de papel y luego empieza a actuar pero yo no tengo eso o sea amigo si no ahorita te lo voy a pintar yo te doy a ti te lo voy a pintar todo el pisto del mundo te lo voy a pintar mira pues así te lo voy a barajear mira pues viene y empezás a platicar te cae bien el duro hermano resulta que es un poco mayor vea la verga no sabes cuantas veces tiene no importa te cae bien platicas con él ya huevo hey platicas te dice mira marce que la gran puta te voy a regalar un tu vape virgo ahí te va marce que la gran puta te voy a imitar a un tuviager que la gran diala ahí está ya vieron como cuernos las menciones ajá y después va subiendo repete puta que la gran puta mira que la gran diala hoy es el día del lápiz pum aquí te va una tu bolsa pero tú seguís teniendo una relación tarea con ese norte o sea seguís platicando con él porque te cayó bien sabes que que puta mira marce aquí está tu carro pues en esta mierda me quito un huevo la mitad del otro los reciclo los vuelvo a cortar y te aseguro que andas en llantas nuevas en esta mierda es que es que sabes o sea mira si me lo decís con todos los huevos te diría sabes que lo aceptaría más de una mujer por ejemplo no podría obvio porque es tu rollo pero la película ya te la pintó bien no pausa pausa pero 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 si lo podría yo aceptar de un hombre digamos en los términos donde yo no le tengo que dar nada sexual bla 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 y el celote me cae bien creo que no podría no no la verdad es que ni con una mujer de verdad no podría o sea no la compro te lo juro te lo juro venga mía mira yo no yo no sé ¿qué pasa si igual conoces a esa persona antes de que te ofrezca pisto y decís esa puta me cae bien ese es mi punto es que sabes que es lo que pasa ahí ahí muere la intención real de una amistad o sea ahí muere la intención real de lo que tú quieres con esa persona pero tú ya agarraste el papel de empresaria sí pero yo o no pero no me sentiría a mí yo yo no me sentiría bien aceptando el papel sabiendo que tal vez me estoy obligando a estar ahí por pisto o sea y yo no quiero o sea básicamente es como que te están medio comprando la amistad o comprando la atención o comprando estar ahí va y ahí regresamos al punto de doggy el punto inicial de doggy con este calejo de puta madre regresamos al punto inicial de doggy el punto es este que tú de que entonces van a sentirse con derecho de espérate sobre ti sí un dos sugar 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 sí 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 también sí pensé que se había chungado dije va entonces el punto es el siguiente tú te estás llevando bien con él te cae bien porque si no no te ofrezcas a mí ser mi sugar ajá va es que no te lo ofrecería o sea no te lo ofrecio nunca nunca hicimos un contacto en esta mierda esta mierda no es el banco industrial seguros universales no sino que de repente yo vengo y pum aquí te va y de repente yo vengo y pum aquí te va cuando sentís un día te despertás como diría la película es que no lo podría aceptar no lo podría aceptar espérate espérate y tú decís ah en base a lo que está diciendo hoy un millonario doy que se resulta que es un super buen millonario y el cerote para ahorita porque es el aniversario hablando pagas me regaló un carro bien chingón o mira no salís de esta mierda maneja tu carro estás parrandeando estás parrandeando y sabes que no te bebes yo te invito toda la noche y obviamente a verga puta buena onda ¡Soria! espérate espérate y después sí pero mierda sí sabes que pero poco a poco así como ah la gran puta no tengo palagas o necesito para tal mierda sabes y solo lo dijiste como comentario no lo pediste pero llega de hoy es que sabes cuál es el problema que sentís y entonces sabes que te dicen mira sabes qué aquí hay tanto al mes yo ya no pasas yo creo que si quitamos sexo yo creo que si quitamos sexo de la ecuación como dijo la Marce que no apuro tuvo tiene que haber sexo para la Marce cuando quiera hay sexo y cuando no solo para los casi algos solo para los casi algos ahí sí cuando conviene como es pero bueno pero bueno el punto es de gratis y para Sugar digamos que aquí regresamos a que somos Ken y Barbie y que no hay sexo en la ecuación entonces si quitamos eso de la ecuación y solo es una relación yo te as yo creo mira que asientemente que no sé si aplica esta palabra larga para lo que estoy diciendo creo que no existe nadie en este mundo que no aceptaría los regalos mi huevo si no es que sí mira pero 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 me lo estás es que me lo estás planteando divino hijo puta o sea como todo por supuesto pero mira o sea no pero mira si eso es lo de a huevo mira mira lo inteligente y lo que estoy intentando decir a ver si venís vos y solo me para tú me estás dale si me das 300 pesos al mes para mi gasolina o el otro mes me invitaste toda la noche a tragos con eso solo llenaste medio tanque ahorita con esta economía ni un tanque a menos que andes en moto pero sí me das putos 1500 pesos a la espera vas a poner una cerveza por favor porque está bien se puso canela quiero una chela ¿qué cosa? otra chela por favor porque me diste la me diste la esa escogiste la sugar baby te la voy a traer te la voy a traer mi amor ya se meaba el hijo de puta pues no escape a ver no yo creo que es cierto o sea cualquier persona acepta un regalo totalmente de acuerdo o sea yo creo que si tú me decís te voy a regalar un carro yo con mucha pena te diría que sí con la pena de mi alma pero yo creo que el verdadero sentimiento cuando ya tienes el carro enfrente te traga la culpa o por lo menos a mí me tragaría la culpa o sea a mí mi mejor amiga me regaló una blusa yo no podía o sea yo decía no pero es que eso es lo que no estoy de acuerdo contigo porque te estás creyendo aquí María Teresa Calcuta y no es cierto es que no es por eso es porque me tragan la culpa y siento que le debo lo mismo a la persona no es que no pueda aceptarlo no es que no te diga que la idea es excelente es más si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo tómenlo como que de todo corazón háganlo si la persona se los está ofreciendo pero yo Marcela que sabe personalmente no podría aceptarlo por el hecho de que yo sentiría que le tengo que devolver eso a la persona yo soy una persona que si le das algo lo devuelve tú quitaste sexo con sexo ya cambia la casaca estoy de acuerdo 100% pero sin sexo creo yo que tú decís mi amigo viejo que me invita a mierdas es que no sé si podría de verdad por el hecho de que no yo sentiría que le debo algo o sea te lo juro yo no a mí me traga la culpa sabiendo que a mí me compró alguien un regalo porque siento que se los debo o sea si tú me das un regalo de cumpleaños te esperaba un regalo mío el otro año sabes o sea aunque tú no querías eso yo así soy yo no podría vivir en paz con el hecho de que un ser gracias suerte ya vieron como los atiendo ah no lo puedo aceptar yo no podría vivir en paz hijo de puta maldito mierda no men yo no aceptaría un carro no puedo si me regalas una compu si la acepto que me perdimos que tú querías hasta la tienda a traer esas chelas ay que pena al tomarme esta cerveza nada es que monto 207 euros Donnie no me cree que yo no aceptaría esa mierda al baños me toca quemar oh Dios yo odio ya entendí tu puta pero no lo compro no vemos más vueltas en círculos como no lo vas a comprar decímelo decímelo que yo no aceptaría esa mierda porque siento que yo o sea no te vuelvo a ofrecer una chela es que Dios me forza Dios mío dame paciencia ahora hasta reza María Teresa aquí que en la viera vestida monja el próximo episodio tú no seas estúpido pero ves que el viernes se nos olvida nuestra fe ay yo sigo con esta gorra de lado ay no se me cayó ¿cuál? ¿a qué hora me quité yo la gorra? hace rato ¿esa? si ni cuéntame según yo seguía con la gorra dije verga que estúpida en conclución la Marce dice que ella no podría aceptar y se sentiría mal de estar aceptando regalos regalos grandes como un carro ¿sabes qué es lo que pasa? yo si te acepto un regalo si yo sé que yo lo puedo pagar por ejemplo pero si tú me das un regalo por ejemplo si tú me regalas esa compu yo te digo ¿sabes qué momo? sí porque cualquier cosa tú llegas a reclamarme yo te puedo dar la compu decirle yo comé muchísima mierda acá está tu compu o acá está el equivalente de tu compu pero viene Doggy y me dice Marce con todo el amor de mi corazón te voy a regalar un carro yo no podría aceptarlo porque yo sé no está pasando ni va a pasar yo no podría aceptarle el carro porque yo sé que si en cualquier momento me reclama imagínate que es mi único carro piso se lo tengo que devolver porque él me lo compró y yo no podría sacarme de ahí entonces eso es lo que yo no podría acceder yo no podría acceder a un regalo que yo no te puedo dar pero entonces es solo los regalos que pudieras pagar o sea yo creo que pero aún así estás recibiendo algo de qué sirve tener un sugar daddy porque tiene el billete de ella más no ceronte porque si uno te ves billete y te están regalando una mierda puta no el sugar daddy te tiene que agarrar buena mierda si no no yo no soy buena para aceptar regalos ceronte tú me das una caja de chicles y yo me arrodillo a decirte gracias yo no podría yo creo que no te ha llegado un buen sugar a mí me han pagado boletos de avión y es culpa eterna y cuánto duró el vuelo perdón me perdí la broma de viejos como así o sea que te subiste en el avión cerote si pero yo lo podía pagar o sea yo lo acepté porque me dijeron por favor te regalo de cumpleaños te doy esto y dije va sabes que va y tú le regalaste de vuelta un vuelo no entonces pero escucha escucha es que no 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 yo pude haber pagado ese vuelo no 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 eso no tiene ni verga pero por eso lo acepto por eso lo acepto porque imagínate que esta persona me reclama y me dice obviamente no es una de mis amigas y me dijo mira yo por buena onda te quiero dar esto y bueno buena onda ok si pero es una tu amiga a lo que voy es si fuera un viejo es que la Marce bajó el sugar daddy o sugar mommy en su caso a no tener sexo entonces ok puta no entiendo mi punto es de que no hay manera en este santo mundo ya que estamos aquí religiosos de que no aceptes esos regalos no existen puta como no yo no lo aceptaría porque me tragaría la culpa no por falta de ganas es que ganas no me faltan que me regalen una casa ahorita ya sabes como que con gusto vivo yo en la casa o sea si tú tienes un apartamento libre mañana me mudo ahí ahí está entonces te desplazas pero en el momento pero estás llorando dentro del apartamento que ah huevo literal en el momento en el momento que se vuelve real yo ya no no podría no ya viene a huevo el apartamento lo que pasa es que no van a llegar de cero a cien a darte el apartamento del carro poco a poco te van me volvería una me volvería una gran mamuna contigo ya no sería real no hombre sabes que pasa un carro un apartamento y esas mierdas empiezan de poquito en poquito y poco a poco van subiendo el nivel de regalos no es como que ahorita de la nada Marcia aquí está ese carro te quedas que puta alguien ofreste a mí un carro yo veo si lo acepto pero poco a poco si te empiezan a gato usar después de un cariño probemos a la Marcia si en verdad es así tan salta regálele mierdas a ver vamos a ver vamos a ver obvio es que y si no lo aceptas donación yo no puedo aceptar algo que yo no puedo pagar de vuelta mentira ese es mi punto ese es mi punto lo vamos a poner a prueba lo que lo considero falso si hoy vos me regalas un Apple Watch y yo estoy en cero en mi cuenta te lo acepto pero si tú me lo pedís el mes entrante probablemente ya voy a tener el dinero y te lo voy a devolver y si no y si no tengo el dinero no es que si no no lo aceptas no sabes no porque dijiste que no tenías dinero es que no sé no estoy sol no ya estuvo solita ya te metiste en el oído ya no te puedes echar para atrás pero yo tengo razón es que lo pongo real de verdad o sea yo si lo pienso real que un viejo se me acerque y me dice Marce te doy un carro porque sos buena persona pero es que eso no te lo va a llegar así de cero así no te lo pinté cuando te doy un carro ya llevas un año Marce te invito a tu almuerzo de hoy vehículo si eso si y para llegar al carro a la casa a la casa carro son dos puntos tuvo que haber pasado seguramente ya llevas un año ahí en Gatusada si ya le agarraste cariño y ya le decís mi bebito fiu fiu y toda mierda ajá le escribiste como amaneciste como te fue entusiática necesitas que te haga cambiar el pañal con las vendas de las varillas si no hombre no es así de la nada es un tema muy complejo la verdad no sé es que nunca me lo han presentado y hay para que haiga Shuga Mama o Shuga Daddy Shuga Baby Shuga Mama hay diferencia de edad o pueden ser de la misma edad eso pero la verga yo creo que si tú tienes todo el visto del mundo y me ofreces ahorita siendo yo una persona que se accede pero yo ahorita hay diferencia de edad ya se torció dije diciendo yo una persona que se accede ya se torció ustedes si aceptarían con la zurda pero yo ahorita contigo o sea si hay diferencia de edad imagínate que yo venga y te diga yo voy a hacer tu Shuga Daddy me vale verga venga una zurda no a donde nos vamos a donde nos vamos que quieres unos tenis si estos así de una vez literal bueno tal vez tal vez y es más yo los voy a ir a traer pájame el viaje pásame la tarjeta bueno tienen razón por supuesto que tienen razón si los regalos son de huevo si son de huevo solo tal vez a mi solo tal vez a mi no me gusta pensar que no 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 lo que pasa es que yo entiendo quedo en deuda con alguien eso es lo único lo que pasa es que yo entiendo que obviamente si estás recibiendo un carro es que estás parando con cuerpo matic que no 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 quitamos eso de la ecuación recuérdate pero si o sea entiendo que te vas a sentir pero el cariñito de domingo entiendo que te vas a sentir en una lica abrazaditos entiendo que te vas a sentir en deuda y como ah puta este se te va a estar regalando mierdas entiendo que se te vas a sentir así sin embargo se te va a pasar al rato puta cuando estés pero mira yo si creo yo si creo que para que ya te estén regalando así el carro y esas mierdas no puede no haber coito te juro que no sabes o sea es que es que no creo te lo juro mencherote te lo juro por dios que no o sea para irte así de boca de ya regalar un carro te juro que hay formas te juro juro pero entonces si tiene que haber una manera esa era mi punta al principio de que a la persona que le estén regalando esté jugando un papel muy bueno que engatusó tanto al shugadari para lograrle sacar las mierdas a mi cuando yo tenía 15 no no mentira ya era legal imagínate si esa cerota así lo tiene imagínate si le soltara a la gran puta a ver yo tenía una persona no sería casa aquí sería casa a saber dónde yo tenía una persona que me ofreció pagarme un viaje de 3 semanas a España y Portugal lo tuve y dije que no es que puede ser porque puede ser que sea alguien raro como ya no regresabas como era más pisado o te ibas a mandar a ti y a tus cuatas era una situación algo así o sea yo yo tenía alguien que se iba a ir y por alguna razón yo paré platicando con esta persona esta persona me dijo yo te pago todo y dije que no y no esperaba nada pero es que fue de la nada sí ajá es que fue de la nada es lo que te vengo diciendo ya para llegar a ese nivel de regalos ya viene o sea platicábamos X pues o sea él me preguntaba a veces cómo estaba yo le contestaba X también y un día me dijo si te quieres ir yo te lo pago tú también o sea sí o sea sabía muladitas pues y él me dijo yo te pago el viaje a Europa y yo dije que no no es que esa sí está más yuca esa está más yuca pero esas son las que se dan yo por eso te fui subiendo no es que maneras para llegar pero esta persona me hubiera depositado los 30 mil pesos para irme a mi viaje como me lo merecía pero para llegar a 30 tuvo que haber empezado con un regalito pero no empezó así no yo no lo acepté nunca nada y esta persona me ofreció a mí por eso por eso por eso para llegar a que tú aceptes ese nivel de regalos tienes que vos haber aceptado antes ya ya o sea ustedes creen que yo lo hubiera aceptado si él me hubiera mandado McDonald's si antes si antes exacto hubiera empezado por ahí ok no sé y una relación después de meses y de que poco a poco le fue subiendo conclusión yo tengo la razón en todo y ustedes no no sé caso cerrado muy bien yo creo que yo estoy con vos yo sé yo sé yo aceptaría dinero claro pero no solo creo que de verdad yo entiendo tu punto yo entiendo tu punto yo sí creo que la marca necesita un chuba voy a dejar el chica sí yo también por favor por favor para todos por el bien del podcast por el bien del podcast tal vez ya tendríamos nuevos cabres yo no podría aceptar regalos tan grandes si alguien me ofrece depositarme 5 mil pesos solo porque soy linda vaya no diría que no 5 mil pesos no son dos centavos mamita por eso puta eso ya es grande para mí si aceptaría pues cabal y tal vez pero y qué pasa si el del viaje no te hubiera dicho mira no es para el viaje solo porque sos linda menos ¿por qué? si decir que es porque sos linda así eran 30 mil pesos ¿y si el viaje costaba 5 mil? es que eso es lo que eso es lo que es que no sé ahí está ahí está hoy estoy hoy estoy on fire puta y van a ver cómo va a tocar las vidras me enoja no se los juro se los juro que si me lo ponen así en serio creo que no mi huevo si no mi puta acabas de decir que si solo porque sos linda así aceptas pero es que hombre lo tendría que mandar a alguien que yo no sé quién es y que es anónimo y que no le ha hablado nunca en mi vida y que no me va a volver a hablar entonces que sirve o sea él no tiene nada nada de vuelta yo acepto un regalo de alguien que yo no tenga que o sea no mi huevo no mi huevo ya estamos ya regresamos a donde habíamos ya había aceptado estamos estamos revolcándonos en la misma mierda estamos revolcándonos yo estoy segura que va a haber gente Dogi ganó la mar se perdió yo estoy segura que va a haber gente en los comentarios gracias yo estoy segura que gente va a comentar que están de acuerdo conmigo y que entienden más mi punto que ustedes dos no pero tienen que no me van a sacar de contexto ahí cuando hagan los clips guía y que la harán puta porque tengo razón y no me vayas a sacar de contexto a mí que acepto sugar daddy porque después piso se busca sugar daddy para la mar se así se llama el capítulo punto necesito un sugar daddy ahí estás así se llama oh mami oh mami no sé ya estuvo es que me metieron la por supuesto tengo razón es que si es poco a poco es como una relación no das todo el amor y toda la emoción de la nada vas poco a poco abriéndote es lo mismo no no si 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 es como pero no vamos a volver a darle lo que yo no podría no regresamos a los ojos yo básicamente solo no podría mantener una relación con eso ah la otra recomendó y acabo de descubrir este man no no ya había escuchado sus canciones y está bien cool se llama Nesquik pero se escribe N S Q K Nesquik N S Q K ya va la otra esta Q K a mi me gusta mucho 309 esa es la que ya había escuchado antes pero tiene una que se llama Cientumente Estuve también esas dos 309 y Cientumente Estuve que tipo de música es es como un R&B en español lo quisiera catalogar si muy cool muy muy cool estuve escuchando toda su discografía el último día y lo recomiendo mucho y si quiere un playlist para party Doggy pasame una playlist para mi party así se llama no Doggy pasame una playlist para mi fiesta o no así para mi fiesta es en español perdón si no la pierdan si no la pierdan gracias yo la tengo bien seguida ya la sigo ya le pongo play es buena si es buena bueno estamos entonces por favor saquen sus conclusiones porque yo tengo el libro frito conclusión yo si voy a sacar la mía necesitas un sugar yo todos necesitamos un sugar yo estoy súper bien yo no necesito uno ahorita tú sos mi sugar ahorita ya viste no pero todos necesitamos eso es verdad fuera de cámaras Doggy es un sugar fuera de cámaras o sea no aquí no trabaja conmigo trabaja en Doggy Enterprises es cierto que no es Doggy Enterprise Inc pero eso no quiere decir sugar voy a trabajar para entonces no sugar solo trabajo con Doggy ajá pero no porque ya dijimos que no tiene que haber relaciones no pero ahí se está trabajando ¿te será todo su pendejo? se ríe el serote de todo desde el que lo dijo ya sabía que iba a hacer reaccionar todo el equipo se ría y dijera ¡sí! ¡sí! todos me dieron así no ahí está pero no sí es diferentísimo pero a ti es un trabajo no tampoco no 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 ya no puedo seguir hablando de esto me va a preguir el cerebro adiós gracias por ver esto les deseo un sugar lie y un sugar mami en su vida si tienen los huevos para hacerlo tómenlo yo no pero tómenlo mira denos fotos de pies adiós ¡órale! ¡sí! Gracias por ver el video.